El miércoles se perfila como el día inminente para que Andrés Manuel López Obrador se convierta de manera oficial en presidente electo de México. ¿Pero qué pasos faltan para que se cierre el proceso de la elección presidencial en 2018? La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Janine Otalora, explicó que están a la espera de la sesión que realizará este lunes a las 10 horas el Instituto Nacional Electoral, el INE, en la que definirá si hubo o no rebases de topes de gastos de campaña. Destacó que de no existir una irregularidad debidamente probada por el INE, procederán para realizar la sesión del día miércoles 8 de agosto a las 10 horas en las instalaciones. En entrevista con Ciro Gómez Leiva en Radio Fórmula, Otalora detalló que la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal leerá el dictamen de los resultados finales de la elección presidencial. Posteriormente, analizará que el candidato más votado cumpla con los requisitos que establece la Constitución. Luego, se realizará una votación y será entonces que se declare válida la elección presidencial del pasado primero de julio, indicó. Agregó que el siguiente paso es llamar al ganador, en este caso al morenista Andrés Manuel López Obrador, por lo que se prevé que la constancia de presidente electo sea entregada en una pequeña sesión, a las 12 horas del próximo miércoles, con lo que daría por terminado el proceso electoral para renovar el máximo puesto del país. La magistrada adelantó que se reconoce a los ciudadanos que esta elección ha tenido un final muy distinto a los dos pasadas, del 2006 y el 2012, en las que se impugnó el proceso para la presidencia. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!